¡Cumpleaños! ¡Váganle a puta! ¡Dos! ¿Y el otro del mes pasado? ¡Tres! ¡Tres! ¡Cumpleaños! ¡Dos! ¡Grabbe! ¡Jorge! ¡Grabbe! ¡Venga! 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 ¡Jorge tenía el cumpleaños! ¡Y querían! ¡Tres! 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 ¡El Tres! ¡Jorge es cumpleaños! ¡No sé cuándo! ¡Pero es pobre todavía! ¡Oh, es pobre! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se la come! 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 ¡Ahora tiene suerte! Ahora viene el tercero que me prometió que venía hoy me hice comprar la masa y me vino a ser que acudió ¡Te cagó, Miguel! ¡Te cagó! La masa está en el pasado de este año la próxima la masa comemos hoy ¡Bien! 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 Entrae... ¡Di! ¡No, partido, ni alina, muy adentro! ¡Si, nada! ¡Sí, nada! ¡Atrae, Marunca! ¡Ahora, dejo! ¡Ahora, en Catio Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Se la joden! ¡Se la joden! ¡Se la joden! ¡A esta va a repartir! ¡Vamos! 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 ¡Déjame la bolsa, guacho! Me volvió el puto mi hermano, chico ¡Eee! ¡Ya que va! ¿Qué nos trajo? ¿Bon Amor, el guacho? ¡Ay! ¡Ven de puto! ¡Ven de puto! ¡Ven de puto! ¡Casi! ¡Chorchazo! ¡Ven de la boca! ¡Che, Miguel! ¿Te estás ladrando o estás ladrando?